Hola, me llamo Ashley. Soy una trabajadora social. Yo trabajo en la ciudad de Rantul. Yo estudio español en Vallejo Center. Yo estudio en la noche porque en la mañana yo trabajo. El Vallejo Center tiene Regular Courses. Regular Courses duró un año y tiene tres niveles. Basic, Intermediate y Advanced. Gracias, Vallejo Center. After three classes, I'm speaking Spanish.